En la continuidad vamos a hablar con Alejandro Pagliero, como todos los miércoles, pero hoy, como ya alguna vez ha pasado, de manera presencial. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido, por supuesto. Muchas gracias. Alejandro, bueno, hoy es miércoles, así que ya sabemos, en formato, yo no sé, le llamo didáctico, minicurso, alguna explicación técnica. Sí, 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 sí. Hoy vamos a hablar de lo que en su momento ocupó todas las pantallas de televisión. Hoy estamos mucho hablando del FMI, venimos hace meses, yo creo, 3, 4 meses por lo menos, más, pero 3, 4 meses intensos desde el acuerdo, hablando fondo monetario y fondo monetario. Pero recordemos que durante el 2020 y hasta también el 2021, estuvimos hablando mucho de lo que fue el canje de deuda privada, fondos de inversión del exterior, la deuda externa, todo ese tipo de cuestiones que, bueno, hoy queremos tratar sobre todo el tema de BlackRock, cuál fue su implicancia en Argentina, cómo fue que sucedió y cuál es el marco para que uno, a veces, cuando ve esas noticias en la televisión, pueda entender bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo y de qué se está hablando. Sí, cuando decimos BlackRock, no sé si sigue siendo el mayor fondo de inversión del mundo, ¿no? Exactamente. ¿Billones de dólares en activos? 10 trillones. 10, no, no, dije billones, no, no, yo ya me pierdo. 10 trillones de dólares en gestión, exactamente. Ah, no, pero le saqué unos ceros yo. Sí, sí, para que tengamos una idea, son 200 veces el préstamo al FMI. Claro, es más poderoso económicamente que el Fondo Monetario, BlackRock. Sí, tiene una caja parecida, para ponerlo en comparación. Así que, sí, acá podemos ver en pantalla, bueno, justamente esto, noticias como esta, eran las que en su momento ocupaban la pantalla. Fondos como BlackRock o Fidelity, que también es muy grande, rechazan la oferta del gobierno para reestructurar deuda. Bien, ¿qué es en sí BlackRock? BlackRock es una empresa que se encarga de gestionar fondos de inversión. Ellos no tienen dinero, o sea, obviamente tienen dinero, pero no tienen dinero propio invertido, por ejemplo, en deuda argentina, ni en deuda de otros países, ni en acciones. Ellos lo que hacen es armar un fondo de inversión y que cada persona pueda invertir y de esa manera pueda obtener una ganancia, un rédito. En el caso de los bonos, obtiene una renta fija. En el caso de las acciones, ganás cuando la empresa gana más dinero y las acciones suben. Entonces, es un mecanismo facilitador para este tipo de operatorias. Ahora bien, hay un fondo en específico, tienen más de 100, pero hay un fondo en específico que invierte justamente en Argentina y en un montón de otros países del mundo. Acá podemos ver que nosotros compartimos dentro del fondo cartera con países como México, como Brasil, como Perú, algunos países de África, con China, con Ucrania también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente que invierte en ese fondo, obviamente uno puede invertir con un poquito, con 100 dólares puede ya arrancar invirtiendo con este fondo y uno ya un 5% de ese dinero va a bonos de México y así se va repartiendo entre todo el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando algún país, Argentina o cualquier país del mundo, ¿qué pasa? Reestructura su deuda, no tiene la capacidad a veces de afrontar los pagos, el fideicomiso, BlackRock, el fondo, ¿qué pasa? Uno como inversor no puede hacer nada. Entonces, uno contrata justamente a los fondos de BlackRock para que lo representen. Entonces, ellos tienen que velar por los intereses, obviamente, de sus inversionistas y hacer que la deuda que tienen con sus inversores se lleve a cabo, se pague y se pueda cumplir. Entonces, en sí, cuando vemos que, por ejemplo, fondos como BlackRock son los que están negociando deudas con Argentina y con otros países o también empresas del mundo, lo que tenemos que ver es que no son ellos, son sus inversores los que tienen dinero ahí invertido y son los que obviamente necesitan recuperar su inversión. Entonces, no serían más que representantes como abogados. Sería como cuando uno va al juicio, tiene su abogado contratado. Bueno, BlackRock sería el abogado de los inversores. Eso está bien, entenderlo de esa manera, porque como vos dijiste, en la etapa anterior se habló mucho el famoso... Bueno, cuando no aceptaron el canje del gobierno anterior, sería del régimen anterior. Ahora, yo pensaba, para entenderlo técnicamente, vos decís, bueno, invierten plata de terceros o capitalizan y mueven plata de terceros, pero ellos también, el fondo mismo BlackRock va adquiriendo ganancias, utilidades. Exactamente. También meten la de ellos en el circuito. Como inversores no aparecen. No aparecen. No, no, ellos tienen su unidad de negocio, es justamente gestionar inversiones. Ellos ganan dinero por una tasa anual que cobran por la gestión realizada. Diversifican para otro lado. Exactamente, sí, compran acciones de otras empresas. Obviamente eso ya es la parte privada. O hasta abren oficinas, todas esas cuestiones. Algo importante que tenemos que ver es que uno tiene dos maneras de invertir a la hora de decir, bueno, me interesa poder hacer rendir mis ahorros, todo. Desde Argentina tenemos la llegada a fondos de inversión de BlackRock y algunas otras gestoras también bastante importantes. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede invertir tanto en este fondo como el que mostrábamos recién, donde la Argentina forma parte y está ganando intereses por los bonos argentinos, los bonos de México, los bonos de Ucrania, los bonos de China, o puede comprar acciones de BlackRock y ser dueño de la empresa. Entonces, uno sale aproximadamente 600 dólares las acciones de BlackRock. No son muy baratas, pero es una acción que... ¿Cuánto sale? 600 dólares. Eh, pero digamos, no es que hay que ser BlackRock para comprar una acción. No, no, podés comprar una y ¿qué pasa? La acción esa con el tiempo va subiendo de precio, porque la empresa va cada vez, obviamente como cualquier empresa del mundo, va creciendo en sus ganancias, y con ese dinero van haciendo que la acción hoy vale 600. Bueno, hace 10 años valían 100 dólares. Entonces, uno va teniendo ganancias por ahí. Y de paso, anualmente te paga un 3% de dividendo, que se llama, que es donde, bueno, BlackRock ganó X cantidad de dinero. Bueno, el 10% de esta ganancia se la repartimos en forma de dividendos a nuestros accionistas y uno va también... Y lo puede capitalizar además. Exactamente, exactamente. Y un 3% anual en dólares, viendo que a veces, obviamente, un plazo fijo rinden uno, algunos bonos rinden también menos que eso, no es una mala inversión, siendo que son empresas muy fuertes, que si bien la acción del precio puede subir o variar, si vos decís, bueno, de acá a 5 años, y bueno, vas a tener por un lado los dividendos que cobraste, y por otro lado, la revalorización de la acción de la empresa. Sí, bueno, acá está la pata social, que siempre, que de alguna manera, como población, vamos a estar también pagándole a BlackRock intereses por los servicios prestados. Exactamente, sí, tenemos como inversores, obviamente, se paga, es muy poco, generalmente la tasa máxima suele ser el 1% anual del total que gestionan, a veces es el 0,10%, en sí se caracterizan por tener fondos que cobran muy poco por su gestión, como gestionan mucha cantidad de dinero, 10 trillones de dólares, bueno, hagamos el 0,20% de eso, y es mucho dinero. Entonces, son así, low cost. Ahora bien, lo que en conclusión tenemos que entender, que cuando vemos noticias que, bueno, el gobierno negocia con BlackRock, con Fidelity, no son ellos más que los representantes de sus inversores, que podemos ser grandes empresas o nosotros. Bien, Alejandro, la pregunta es, de todas maneras, eso que vos lo definiste como un bufé de abogados, por llamarlo de alguna manera coloquial, son los que también tienen la línea dura de la negociación, y todas las cuestiones. Exactamente, sí, sí. Son los que se plantan. Exactamente, son abogados, son abogados. Por eso. Tienen su unidad de gestión de negocio, y después su unidad de abogados, a la hora de hacer algún canje, en una negociación con un gobierno o empresa del mundo. Bueno, algo más para agregar así, como no sé, un bonus track, si te de, de BlackRock, lo tan famoso él. Estaría bueno que, bueno, las personas que le interesan se siguen interiorizando en todos estos aspectos, y las personas que a veces tienen ahorros y los quisieron volcar, tengan en cuenta que, abriendo, obviamente, cuenta con nosotros en todo lo que es el abanico de inversiones en el extranjero, hay muchas buenas posibilidades que a veces te ayudan a diversificar lo que es el riesgo, a veces, de América Latina en general, de Argentina, o de sectores, como por ejemplo el inmobiliario. Cada cosa tiene su lado positivo, como siempre lo decimos acá. Hay que tener una cartera de inversiones diversificada, y a medida que uno, obviamente, va ganando dinero y va teniendo ahorros, lo importante es saber bien en qué se está invirtiendo, y en saber cuáles son los riesgos, porque todo tiene un riesgo, desde un inmueble hasta un plazo fijo, hasta tener el dinero en el colchón y que te entren a robar. Ahora, perdóname la pregunta quizás fantasiosa, no importa, compras dos acciones Black Rock, esto desde el punto de vista estrictamente financiero, más allá de las otras consideraciones políticas, ¿hay alguna chance de tener algún riesgo siendo Black Rock tan poderoso, aunque los grandes también caen en el sistema a veces? No sé. Sí, a ver, todas las empresas desde McDonald's, por ejemplo, cotiza en bolsa Coca-Cola, todas las empresas, obviamente, si la gente mañana, o el paso del tiempo dice, no, mirá, ya Coca-Cola basta, y Coca-Cola se va a fundir. Sí, sí, sí. Black Rock tiene una unidad muy financiera, entonces, salvo que, vos me digas, bueno, se fundió Estados Unidos, el dólar, porque Black Rock tiene un banco de la Reserva Federal, prácticamente, o sea, tiene mucho peso, entonces, son riesgos distintos, menores en algunos casos, pero distintos. Está claro. Alejandro, como siempre, gracias, y gracias por venir hoy a visitarnos, personalmente. Muchas gracias a vos, Quique.